Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Ya cantan los gallos, amor mío, y vete, mira que amanece. Vete, alma mía, más tarde no esperes, no descubra el día los nuestros placeres. Que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecica que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar, ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Oh, noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Afuera el fuego, el lazo, el hielo y flecha de amor que abrasa, aprieta, enfría, hiere, que tal llama mi alma no la quiere, ni queda de tal nudo satisfecha. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente. Y ríase la gente. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué intereses se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores, retumba el campo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza. Más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Mira que tus vecinos, afrentados, dicen que te deleitan los testigos de tus pecados, más que tus pecados. ¡Ah, de la vida! Nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Miro, salto y anduvo en probadoras, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras. Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. No, no es así. Al mundo no se engaña. Sonó la libertad, bendita sea. Pero después de la triunfal pelea, no puede haber esclavos en España. Sin hogar, sin abrigo, erré por la campiña. Arraso con las liebres, dormí sobre las friznas. Y mis hijos, mis ángeles, que tanto yo quería, murieron, porque el hambre les arrancó la vida. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.